Buenas tardes, miren ya terminé como les decía ayer no tenía tela, ya no tengo tela, he tenido que piezar acá la tela, esta es la parte de atrás porque la parte de adelante ya hemos aplicado nuestro capitoné, listo entonces qué hacemos, como ya tenemos esta parte he colocado lo hilvanado, ustedes han visto lo hilvanado y lo he dejado ahí, luego que he hecho, he cosido la parte de atrás, la parte de atrás como les dije tiene que poner una tela unos ocho centímetros de más para que, para el cruce, para el cruce, para que cruce así, entonces qué hacen ustedes, miran su tela cuánto les ha quedado, a veces con lo que cosemos, un poquito que a veces no medimos bien, entonces miren la tela y cortan estas partes de atrás, luego doblan la parte de encima, miren este doblez de lado y aquí también le dan un pequeño doblez, para que no se note pues el hilva, si tiene remalladora, solo remallan y ya le dan una cosida, siempre tiene que tener un doblez, listo y en la parte de atrás también, listo y luego lo colocan por encima, todo 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 derecho con derecho, ya todo debe ser derecho con derecho y ustedes van a coser revés con revés y entonces te va a quedar revés con revés y lo cosen todito, cerrado así, todo el cuadrado, lo cierran, porque por aquí van a voltear y ya todo, todo va a quedar, mira aquí no se nota la otra tela, nada y así les va a quedar limpio, ya, listo, entonces señoras, una vez que ya han cosido, lo remallan, lo remallan, remallenlo para que no les queden los, por este lado, las costuras, ya, entonces una vez que han remallado, ya les va a quedar así, voltean, lo plancha si desean, en este caso esta tela, como que es, no, no se arruga, listo, miren ya lo tengo terminado, y acaso nos falta aplicar la muñequita, ya la tengo la muñequita aquí, miren, la muñequita, que van a hacer, les dije que dejaran esta parte de acá del pelo, que lo hagan, y es la cara de acá, solo que tienen que dejar, hacerlo un poquito más grandecita, para que el cabello se note, entonces, esta parte de los cachitos, lo he cosido, a mano, puntada, escondida, a mano, a mano, lo he cosido, después, y le he pegado ya sus lacitos, nada más, y ahí, esta parte de aquí, el cueñito, lo he cosido también, lo he levantado, ya lo he, ya lo he pegado, al final esto ya lo he pegado, pero entre el cueñito y el cuerpo, lo he cosido, puntada escondida también, y luego, lo he pegado, pelito de acá para que no se abra, y, ya no se puede ver, ya no puede ver, porque ya lo he, lo he pegado, pero la cabecita y el cuerpo están cosidos, listo, es mejor coserlo, porque cuando es pegado, con el calor, se despega, entonces, es mejor coserlo, entonces, ya lo he, lo he cosido, y ya, aquí el pelito ya le he pegado, ya, le he pegado, y, 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 y me queda así, esto también lo he cosido, al, al cuerpito, y aquí ya le he hecho, le he pegado, ya el cuerpito, la cabecita, y así me he quedado, listo, cualquier adornito, también, si ustedes quieren, le pueden poner, aquí le pueden poner un lacito, no sé, ustedes vean, y entonces, y esto ya lo vamos a aplicar a este lado, así, si ustedes quieren, lo pueden aplicar de costadito, así, a este lado, o puede ser así también, ya ponen ustedes como ustedes deseen, es el criterio de cada uno, pueden ponerle que esté agarrando con un lacito, lo que ustedes quieran, yo les estoy dando solamente el diseño para que puedan terminar, cómo lo van a hacer, listo, entonces, esto ya queda pegado, no tengo acá, silicona, en el cepo, estoy en el cepo ahorita, no tengo silicona, entonces, por eso no lo puedo pegar, o también lo puedo coser, lo voy a coser, lo voy a coser, y luego, para que me quede más bonito, ya le doy unas, unas pegadas con silicona, pero en sí, yo lo voy a coser para que no se me salga fácilmente, ya, cuando lo lave también, listo, entonces, con eso ya estamos terminando el proyecto del cojín, de un cojín de una niña, ¿no? Y vamos a hacer ahora otro cojín con el punto, con una flor, este, ya me he olvidado el nombre, la flor tailandia, vamos a hacer, ya me he olvidado, listo, entonces, vamos a hacer, ya les voy a mandar, mañana les voy a mandar, por favor, terminen, quiero que acaben bien este proyecto, y mañana, temprano, les voy a mandar el PDF, para que ustedes puedan hacer, ya saben, primero hacemos todo el capitoné, y luego ya armamos, ya como siempre, entonces, donde nos vamos a demorar es en hacer las cuadrículas, siempre demora eso más, el resto es fácil, aquí también esto ha sido fácil, ¿no? Entonces, eso es lo que yo no he tenido té, hoy hemos estado de vacaciones, ya se nos ha entrado la flojerita, pero ya estamos de nuevo retomando nuestras clases, y hay que apresurarnos, que estamos atrasadas, así que nos vemos mañana, gracias, bye, bye.